Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal Recetas de Cocinas Dalai. Hoy les traigo un guisado de costilla de puerco. Aquí tengo lo que es una libre y media de puerco, de costilla de puerco. Bueno, aquí ya la tenemos ya en pedazos pequeños, ya está cortado y lavada también. Aquí tengo lo que es una calabaza, calabacín. Otros lo conocen como pipián. Bueno, hay diferentes formas de conocerlo. Aquí tengo lo que es un pimiento rojo, un cuarto de cebolla, tres dientes de ajo, medio chile verde. Y aquí tengo estas papitas baby, que son chiquititas, se llaman baby potatoes. Y aquí tengo de varios colores, como ven, así yo compro la bolsa. Así, ya trae varias. De varios colores. Ahora voy a picar lo que es el pimiento rojo, el tomate, la cebolla y el ajo. En trocitos pequeños. ¡Vamos! 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 Bueno, aquí en esta olla puse lo que es un poquito de aceite y voy a poner a sofreír lo que son las costillas. ¡Vamos! 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 le vamos a poner agua vamos a ponerle agua hasta que se cubra lo que es la carne bueno aquí ya está un poco suave lo que es la costilla ahora le voy a poner las verduras vamos a ponerle un poco de agua para que se cubra para que cubra y se puedan coser bien las verduras y ahí lo dejo ahí hasta que las verduras estén suaves y lo voy a poner a fuego medio bueno aquí ya está la receta terminada esta es una receta que se puede usar día a día en las comidas que uno hace todos los días así que espero que les guste que lo hagan que lo compartan el video que se suscriban a mi canal y nos vemos en el próximo video como ven queda todo el color se lo di naturalmente con lo que es el tomate y lo que es el pimentón rojo nada más solo le puse sal y queda exquisito y el toquecito picantito pero es muy leve ese es opcional